... 37 minutos ya sobre las 8 de la mañana, ayer escuchamos las quejas de parte de los agricultores de Fuerteventura... ...que lamentaban no tener un punto de distribución comercial donde llevar su cosecha... ...cosecha que por cierto había causado una gran conmoción en las redes... ...es el vídeo que hemos publicado donde una parte de los productores ha decidido destinar el tomate... ...que no tiene ninguna línea de venta a los barrancos, al sector ganadero, a las cabras y a algunas granjas de cochinos. Escuchamos ayer al sector pidiendo una explicación, pidiendo también la reapertura del mercado de la biosfera... ...y Martelino Cerdeña, consejero de Agricultura y Ganadería, nos decía que era una medida que se había adoptado... ...tanto en La Palma, como en El Hierro, como en La Gomera. Hoy queremos escuchar también a la oposición que parece que ha indagado y algunos de los mercados permanecen abiertos. David de Vera, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Nuria. Bueno, el sector está atravesando, pues como todos los sectores, un momento muy difícil... ...quizá más difícil en el caso del sector primario porque es un sector que depende de las familias... ...y una red muy frágil que en este momento pues puede caer, puede verse abocada a desaparecer. Ustedes ayer recogían hasta 50 mercados de Canarias que han decidido mantener sus puertas abiertas. Sí, es verdad que la red comercial al cerrar restaurantes, bares o centros turísticos, hoteles... ...pues cada vez se reduce más y cada vez es más difícil a la hora de distribuir esa producción local de Fuerteventura y en Canarias en general. Nosotros hemos hecho nunca y siempre quiero dejarlo claro, no es momento de estar juzgando la gestión de nadie. Nosotros apoyamos al gobierno, en este caso tanto al Cabildo como al gobierno de Canarias, en todas las medidas que están tomando. Pero sí hemos aportado nuestro granito de arena en aquellas actuaciones que creemos que son insuficientes... ...o creemos que se pueden mejorar de alguna de las maneras, como es el caso, por ejemplo... ...hemos hablado ya no solo del adelanto de las ayudas del POSEI, que también lo mencionaba el consejero el día de ayer... ...pero es que existen las ayudas agropecuarias al Cabildo-Fuerteventura del año 2018 que no se han pagado día de hoy. También se podrían adelantar esos pagos, que sería un balón de oxígeno para muchos agricultores y ganaderos... ...y sector pesquero y sobre todo también las ADS de Defensa Sanitaria Ganadera. Existen otras medidas ahora, estamos en breve, mayo, marzo, abril, mayo, se renuevan los seguros ganaderos de explotaciones ganaderas. También pedíamos una ampliación de esos periodos de cobertura para que, hombre, hasta que no se reactive esta actividad económica... ...pues que no tengan esos costes sustanciales del pago de los seguros ganaderos. ¿Todas estas medidas, discúlpeme, forman parte de ese plan de acción urgente que anunciaba la consejera del Gobierno de Canarias, valorado en 5,2 millones o son aparte? Realmente no existe un plan de acción. La consejera ha hecho diferentes manifestaciones de lo que se iba a hacer, como es la plataforma logística GMR... ...pero no hay un plan en sí, sino son diferentes actuaciones que dice que se iban a empezar a hacer. Estas medidas que yo estoy hablando son las que hemos propuesto, tanto al Cabildo Fuerteventura por registro de entrada... ...como colaboración de Coalición Canarias, como también se ha presentado al Gobierno de Canarias una carta dirigida al presidente... ...con diferentes actuaciones que Coalición Canarias pone sobre la mesa como propuestas de mejora. Y siempre dejando claro que no es el momento de evaluar la gestión, ya para eso habrá tiempo, pero sí de apoyar y de intentar buscar soluciones entre todos. Cuando hablabas de las limitaciones que existen actualmente, claro que existen... ...es un tejido empresarial bastante limitado al mercado local, ese mercado local se ve restringido al comercio... ...y claro que existen a la hora mucha producción que no se está teniendo la capacidad de vender. Cuando nosotros hablamos de que existen mercados de ámbito local donde distribuyen esa producción local abiertos a día de hoy... ...no es que estemos desmintiendo al consejero en sus palabras de ayer, sino que realmente existen en Canarias. No hay un cierre masivo de esos mercados. Hablamos del mercado de La Laguna, hablamos del mercado de Vegetta con reparto de domicilios... ...hablamos del mercado de Arrecova, hablamos del mercado de Santa Úrsula, Tacoronte, Tegueste... Es decir, y es más, y no es que lo diga yo, hay una publicación del día donde habla de los mercados que a día de hoy siguen abiertos en Canarias. Por lo tanto, no es una, que yo lo diga, salga ahora como posición para intentar de alguna manera, pero existen. Y existe la posibilidad de dar salida a muchas producciones locales de la isla de Fuerteventura... ...que exclusivamente se vendían en el mercado de la biosfera, o en el mercado de las tradiciones de la oliva, o el mercado de la lajita. Y que, bueno, cumpliendo las normativas sanitarias y cumpliendo esas medidas estrictas... ...que otras superficies pequeñas también la están cumpliendo, pues se podría dar salida de alguna manera a estas producciones. Y sobre todo, no frenar de golpe por raso la actividad económica de muchos productores, pequeños productores... ...que ven como peligra su continuidad en la isla de Fuerteventura. Ya no hablamos de la agricultura, de la ganadería, de los transformados, como pueden ser mermeladas, mojos, derivados. Es decir, es un tejido empresarial que poco a poco se ha ido consolidando en Fuerteventura... ...y que de la noche a la mañana, pues se pone en riesgo su continuidad. Es verdad que durante los últimos 10 años ha tenido un rebrote. Esta actividad incluso se estaba especializando, profesionalizando. Había personas que ya podían vivir de aquella manera de esta actividad, con muchos apoyos también. Y ahora mismo se pueden ver muy perjudicados. David, ¿qué medidas están tomando esos mercados del resto de las islas que podría copiar Fuerteventura... ...para volver a reabrir, al menos, el mercado de la biosfera? En primer lugar, una coordinación de la Administración y las medidas sanitarias que se están poniendo. Es decir, tiene que haber un control en la densidad de personas que están dentro del mercado. Al igual que cuando cualquier supermercado, grande superficie o pequeñas superficies que a día de hoy están abiertas... ...existe un control en la densidad de posibles clientes que existan dentro y también la distancia entre ellos. También todo el tema de control sanitario, guantes, desinfección de manos, mascarillas. Pues bueno, todas esas medidas serían puestas por la propia Administración. Si hay que pedir colaboración, pues a Protección Civil, a los trabajadores del Ayuntamiento, Cabildo... ...o hasta el propio Ejército, que lo hemos visto delante del Mercadona. El propio Ejército controlando y, de alguna manera, coordinando esas actuaciones. Pues bueno, son medidas que de alguna manera... Estamos hablando de un sábado a la semana. Un sábado a la semana en horario de mañana. Donde, tomando las medidas necesarias, es posible, de alguna manera, dar salida a esas producciones locales. O también nosotros, en ese comunicado que hacíamos referencia a que enviamos al Cabildo. O si no, que se tomen otras medidas complementarias, como crear esas plataformas insulares, logísticas... ...para intentar distribuir esa producción local. Hay grandes superficies que, a día de hoy, pueden... Están abiertas, comercializan, pues de alguna manera, meter esos productos de la producción local de Fuerteventura... ...para, de alguna manera, darle una continuidad a muchos de esos productores. Entonces, existen alternativas, es decir, de propuestas. El tema es sentarse o crear, escuchar. Porque muchos de los productores nos llamaban y dicen... ...mira, es que no hemos tenido ningún tipo de relación directa con el propio consejero. Pues igual es el momento del consejero que escuche a esos productores y ver entre todos tomar esas medidas. Nosotros no queremos ningún tipo de protagonismo por oposición, pero sí queremos aportar. Y por eso lo hemos hecho de esta manera. Hemos escuchado en tu programa, estos días atrás, ya no solo los representantes políticos, sino también muchos de los productores. Y bueno, de momento la situación es bastante alarmante y se puede complicar aún más. Yo creo que mañana es tarde y lo que no hagamos hoy nos va a costar mucho más, pues de alguna manera, tomar esas decisiones... ...o esas posibles soluciones. Cuando hablamos de una estrategia que marca el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Agricultura, que es la plataforma logística de la empresa pública GMR Canarias... Sí, que ayer lo veían como una especie de salvamento, ¿no?, para todas esas producciones, para no perderlas. Claro, el GMR Canarias pertenece a la Consejería de Agricultura, una empresa pública, que de alguna manera buscaba esa relación o siempre en su actividad ha sido buscar el intercambio entre los productores y las grandes superficies o los productos finales de venta. Es ahí donde esa función, pues claro, ahora se ve desbordada por tanta producción, tanta oferta y poca demanda. Entonces, claro que esa máquina hay que engrasarla, esa máquina hay que trabajar en ella. Yo he hablado con trabajadores de GMR y me dicen que a día de hoy no están comprando nada todavía porque falta cerrar esas logísticas a la hora de distribuir esos productos. Por lo tanto, es una medida, es una solución, pero a día de hoy no es factible. Por lo tanto, tenemos que buscar otras soluciones y otras soluciones, oye, que nosotros estamos aquí para ayudar, para intentar de alguna manera buscar esas soluciones y que escuchen al sector, que el sector no pide ni exige nada, ni solamente está diciendo que se faciliten esas líneas de comercialización. Ellos pondrían muchas veces hasta las medidas de seguridad, ellos serían capaces de coordinarse para intentar buscar que sea lo más seguro posible. Pero claro, tenemos que dar una salida, no puede ser cerramos, paramos las líneas de comercialización y ustedes, señores, búquense la vida. Una de las medidas que ayer se ponían sobre la mesa era que ahora más que nunca sabemos que es un sector que ha trabajado de forma muy autónoma entre unos y otros, también por la forma de trabajo, ¿no? De granjas o de explotaciones agrícolas muy diseminadas. Y ha sido lo que ha echado en falta Fuerteventura a lo largo de su historia, David, para qué engañarnos, la unión en el sector primario, que ahora mismo podría ser quizá una solución. El hecho de que los agricultores y los ganaderos se unieran, no digo en una cooperativa, porque no está la cosa como para hacer demasiados trámites ahora mismo, pero sí para reunir todas las producciones y organizarse de alguna forma en la distribución. Como hemos visto el caso de Franichemi, que es verdad que es una única empresa y es más fácil coordinarlo, pero poder distribuir a domicilio ese tipo de producciones. Es que en Fuerteventura durante todos estos años ha habido diferentes iniciativas, como la cooperativa de mercado interior, como la cooperativa segundo grado para intentar comercializar los productos locales de Fuerteventura, la cooperativa de queseros, de productores de queso, con esas naves del queso tan famosas que existen arriba en el polígolo industrial. Sí, de las que tanto hemos hablado, de las que tanto hemos hablado a lo largo de los años, sí. Pues es ahí donde se podría haber unificado una producción quesera y el que quiera queso Fuerteventura iba a comprarlo ahí de forma general a todos los queseros que participasen. Es decir, han habido diferentes estrategias, pero nunca se han finalizado, bien por responsabilidad política, bien también por responsabilidad también de los propios productores, en este caso los ganaderos. También recuerdo esa asociación de artesanos y productores, que se inició siendo hace más de seis años, que empezó para coger la tienda del aeropuerto, que al final no se pudo coger con el tema de AENA. Es decir, iniciativas han salido, pero nunca han finalizado o han sido viables para comercializar. Esto nos puede servir, nos puede servir para corregir muchos de los errores. Ahora mismo sabemos que la unidad es lo que haría mucho más fuerte al sector. Ahí tenemos, por ejemplo, Prokenor, que es una asociación de productores de queso del norte de Gran Canaria, donde intentan comercializar todos esos quesos de guía, de arriba flor de guía, de tejida, de juncalillo, todo eso, y se unen para comercializar esos quesos y distribución. Tenemos la planta de cuarta gama en La Palma. Pues Fuerteventura, ¿por qué no? Se puede de alguna manera unificar esas producciones que tenemos de calidad y realmente podemos tener una distribución mucho más correcta. Y que sabemos que tiene clientes, ¿no? Porque lo hemos visto en el mercado de la biosfera. Ayer decía el consejero, me imagino que ustedes también estarán de acuerdo, que nunca el mercado de la biosfera había sido el lugar más idóneo para que los productores vendieran su producto, ¿no? Es cierto que son unas instalaciones gratuitas, es cierto que el sector allí puede vender, pero es verdad que ni las condiciones del propio local, ni la luz, ni el agua, ni las condiciones ingéricas siempre, nunca han sido, tanto cuando ha gobernado un partido como otro, nunca han sido las más idóneas. Sí, lo que sí hay que poner en valor, que es verdad que esa iniciativa se plasmó desde el año 2008-2010, estando, bueno, estando quien tiene el consejero que estuviese, pero fue una iniciativa que al principio costó mucho, donde realmente apenas se conseguían productores para iniciarlo. Lo sé porque yo inicié en ese momento el reglamento del mercado de la biosfera, donde iban a ser los propios productores quienes se iban a regular a través de ese reglamento y quienes iban a permitir las entradas, la regulación de precios y demás. Eso, pues al final, pues bueno, todo se tira, que la administración está detrás, la administración inicialmente tira del carro y hasta el día de hoy, pues bueno, ha sido quien ha gestionado o coordinado, pero realmente también se pensó de hacer un mercado itinerante por todo, es un mercado insular, la reserva de la biosfera, pero también se pretendía, no solo en Pozo Negro, sino trasladarlo a Gran Trajal, trasladarlo a Costa Calma, que fuese itinerante por toda la isla. Bueno, igual todo esto se debería para tener ideas de mejora, pero sí es verdad, como yo decía, que igual este es el momento de unirnos, unirnos fuera de políticas y fuera unir y apoyar. Y es ahí donde nosotros realmente lo que queremos es, de alguna manera, aportar posibles actuaciones que si se tengan en cuenta no, pues perfecto. Ahí lo único que estamos haciendo es intentar apoyar, intentar colaborar y ver otras estrategias que están funcionando en otras de las islas y ver si en Fuerteventura podemos consolidar ese tejido empresarial del pequeño y mediano agricultor y ganadero. Y es más, cuando las ayudas al POSEI, que se tendrían que pagar el 30 de junio del 2020, pues ya escuché al director general, al Taice Fuentes, que se están intentando adelantar, perfecto, porque también sería un balón de oxígeno, esas ayudas agropecuarias al Cabildo, también planteamos unas ayudas directas, ya que puede haber un excedente de queso, pues que se permita la maduración y se crea una ayuda por la merma del queso. También los seguros ganaderos, el tema también de los seguros autónomos, hay muchos, casi todos los ganaderos, pues son autónomos, tienen una sociedad unipersonal y tienen personal o trabajadores asociados a ellos, por lo tanto, esa flexibilidad que se pedía a los autónomos, pues también que se aplica al sector primario. Yo, pues no sé, ahí hay una batería de actuaciones que yo creo que puede, hombre, no solucionará todo el total del problema, sí, pero sí por lo menos permitirá flexibilizar esta actividad y que tenga una mayor continuidad. Con el tema agrícola siempre hemos hablado del agua, el factor del agua y el factor de alguna manera de ese comercio interior, pero parece que se están de alguna manera coordinando, pues, como bien decías, tanto Frank Echemi como otros productores locales, como Ecocentro Morales, como es Fernando La Caldereta, pues de alguna manera buscar esa ruta de comercialización vía domicilio, vía reparto a domicilio que parece que está funcionando. Pidiendo prudencia, eso sí, y paciencia, más que prudencia, paciencia, que era la que pedía ayer Marcelino Cerdeña, por cierto, al sector, paciencia también a las personas que están en su casa, porque desde luego nos enfrentamos a una situación nueva, sin precedentes, donde hay que organizar productores, logística, hay que guardar esos controles de sanidad, esos controles de seguridad alimentaria, y todo esto dentro de un régimen de confinamiento. Verdaderamente es muy compleja esta situación, lo estamos viendo desde diferentes puntos de vista, pero al menos en el sector primario cada vez hay más voces que están intentando plantear soluciones, ya no críticas como apuntas, David, sino soluciones de cómo hacer para evitar que sus cosechas se vean, como hemos visto, esas imágenes terribles, tirando las cosechas a los barrancos. Gracias, como siempre, por aportar todo el conocimiento, que es mucho, que lo sabemos, y el amor también a este sector primario en un momento tan difícil como este. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Un saludo. Un saludo.